Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Se están retomando nuevamente las actividades que siempre se han ido realizando durante muchos años, particularmente en Santa Teresa, que ya lleva bastantes años, ¿verdad? Antes de la República, estamos hablando del año 1790, fíjense. Pues esta es una tradición muy bonita traída, porque la Virgen del Carmen es muy antigua, es del siglo XIII. Y bueno, aquí sus devotos, en honor a esa gran ferviente fe, pues la honra. Hemos comenzado este 7 de julio con la novena, los pasantes, los feligreses, y con dos acontecimientos de la novena. Uno a las 5 de la mañana, y otro a las 19, estos son los dos horas que se hacen en Santa Teresa. También aquí en San Antonio, porque están los padres Carmelita, también como no. Pero esto lo recorremos siempre para el día domingo, no cae en su misma fecha. El mensaje siempre es la unidad, la paz en la familia, el trabajo por si acaso. ¿Por qué? Porque nos lleva siempre a ese sentido común, de todos y cada uno de nosotros. Y con esta fe que le tenemos a nuestra madre, porque ella siempre nos ampara, nos cobija. Pues todo esto es muy importante. Dios siempre nos acompaña, nos guía a través de su madre. El 15 tenemos ya las vísperas, ¿no? Va a ser también algo especial, ¿no? No va a ser como otras vísperas, ¿no? Porque el pasante, que es don Gustavo, su esposa ha fallecido. Entonces va a ser un poquito sobrio, pero siempre con el sentido ferviente, grande, ¿no? En Santa Teresa se va a tener esta actividad como todos los años, ¿no? Ahí al frente, la placita, con mariachi, etcétera. La serenata, todo ello, ¿no? Pero un poquito sobrio, como dije, ¿no? Porque está de duelo el pasante, ¿no? La víspera es la habitual a las 19 horas. Y la fiesta que va a ser el sábado, ¿no? Tenemos de las 5 de la mañana, la primera, a las 6 de la mañana, a las 7 y a las 8. La misa central es a las 10 de la mañana. Va a estar el obispo. Hemos invitado también a las autoridades, al alcalde, pero ya depende si viene. Están todos invitados, ¿verdad? No olvidemos que la Virgen también es generala de las Fuerzas Armadas de Bolivia, ¿no? También cordialmente invitado, ¿no? Tiene ese rango, todavía no se le ha quitado. Y por ende también es su generala de las Fuerzas Armadas, pues siempre invocamos y siempre pedimos por nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Terminada la Eucaristía, vamos a tener la procesión que va a ir hasta la plaza y luego volverá a su lugar, que es Santa Teresa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.